El acoso que ha sufrido por parte de los medios de comunicación Y en esta última ocasión, acusó directamente a la conductora Ana María Alvarado Paola Rojas pidió a Ana María Alvarado y a Gustavo Adolfo Infante Conductores en de la sección de espectáculos en el programa Sale el Sol Que dejaran de enviarle cámaras de televisión al noticiero en el que trabaja En las instalaciones Radio Fórmula Tras la cordial petición, la conductora Ana María Alvarado decidió responderle A la periodista en Twitter Referente a lo que dijo arroba Paola Rojas al aire Aclaro que no soy parte de la mesa de asignación Ni de la jefatura de información de ningún programa de arroba en Magentmex Como para mandar cámaras a perseguirla Como se lo comenté de manera personal No pretendo acosarle, comprendo su pesar Publicó en la red social Asimismo, Alvarado escribió un columna para el diario 24 horas En la que ahondó más en el tema y afirmó que Paola Rojas empieza a sentir que todos la persiguen Agradece a quienes la apoyan y empieza a regresar los ataques a quienes cree que la cosa no la molestan Ante las quejas de Paola El público le dio la razón a la conductora de espectáculos pues al momento de las acusaciones Esta se encontraba de vacaciones en Grecia Sin embargo, cabe destacar que a pesar de ser figuras públicas Estos personajes no dejan de ser personas y nada justifica el atropello a su intimidad Y el acoso incesante respecto a temas que de antemano declararon Jamás van a hablar Más noticias en MSN Paola Rojas responde ante video íntimo de su esposo, Zague Video de imagen Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huido de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro De www.com.uao y canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.uao y canta un poco de su nombre Teo 3.001 Teo 3.001 Teo 4.001 ¿Configuración desactivado? H.D.H.Q.S. Telefema Paola Rojas responde ante video íntimo de su esposo, Zague Paola Rojas responde ante video íntimo de su esposo, Zague Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Twitear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 m de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cameráone una siguiente ¡Suscríbete al canal!